Ahí está, parientes, soy de rancho, parientes, y que son de la tuba, compadre. Esa es la boquilla, amigo. Orgullosamente, es la boquilla. Ahí va la boquilla y el pico. Ahora, ahí. Párese, acá. Hay menos. Y así suena esto, compadre. Ande, le dicen. Y así suena esto. 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 Y así suena esto.